¡Suscríbete! Es una Vespa P200e Esta moto Me la dejó el año pasado el dueño Y lo que quiere es pintarla Así que lo que voy a hacer Esto no va a ser un tutorial De una restauración Ni de nada de eso Porque no voy a restaurar ni tornillos Ni dejarla ahí Yo lo único que tengo que hacer aquí Es coger, desmontarla Y pintarla Ya veis que tiene las tapas laterales Las cachas estas están todas abolladas Tendré que masillar Y ya veis Lo que está es sucia Nada más Le faltan algunos emblemas Pero esto ya no es cosa mía Yo esto no lo voy a hacer Eso se lo hará el dueño luego si quiere Lo que tengo que hacer es Desmontar Enderezar todas las chapas que estén dobladas Ya veis que aquí tiene un golpe bastante fuerte Masillar todo Y sobre todo la parte de abajo La parte de abajo Las Vespas sufren mucho de los bajos Vamos, esto es como si fuera un coche Así que me la voy a llevar para dentro del taller Y vamos a desmontarla toda Poco a poco iré quitando Lo que voy a hacer es desmontar lo mínimo Lo mínimo para poder pintarla Al final seguramente se quedará toda desmontada Pero bueno Porque para hacer lo que es los guardabarros Por dentro del motor y todo eso Por ahí encima Hay que sacar el motor No tenía muchas ganas de desmontar el motor y nada Pero no sé La vamos a llevar adentro y miramos Ya veis el estado en el que está Y esta moto arranca La voy a quitar de aquí Y os la enseño ahora Bueno pues vamos a quitar la moto para afuera Ya veis que esta Esta moto ya la pintaron más veces No sé como haría el anterior pintor Ni como hizo para Si la desmontó todo o no Pero bueno Yo lo que voy a hacer es Quitarla de aquí Vamos a ver Ahí está Punto muerto Esta moto tiene cuatro velocidades Tiene el embrague Ya sabéis Las Vespas tienen el embrague en la maneta izquierda Y tiene primera Y luego segunda, tercera y cuarta Freno de atrás Y lo freno de adelante Si no me equivoco Así que la quitamos de aquí Y la metemos adentro del taller Ya lleva ahí parada un montón de meses Y lo que quiero es Lo que quiero no Lo que quiere el dueño es Ya la quiere ya Tengo Poco tiempo Tengo poco tiempo para pintarla Así que no Quiero un ajuste un poco Severo Upa Upa Uf Uf Ya veis Lo que tiene son las tapas Esta no está tan mala aún Pero la del otro lado Pero la del otro lado Uf Y por aquí ya veis Como está todo dosidado Uf Esto quiere Quiere tratamiento El depósito está aquí Así que voy a empezar a desmontar por aquí arriba Piezas y cosas Y esta Esta cacha lateral O tapa O como queráis llamarlo Está Está completamente Abollada Uf A ver A ver lo que puedo hacer Se la voy a dejar más o menos presentable Y Y a ver que tal sale Nunca desmonte una vespa Así que voy a Voy a estrenarme con ella Adentro del taller Ahí está Ahí está Pero que es lo que está rozando Uah Opa Adentro Vale Caballete Upa Está Bastante Chungo Upa Upa Ufa Uf Vale Vamos a empezar a desmontar Empezaré quitando plásticos Piezas Si tiene algo de plástico esta moto Seguramente esto sea plástico El resto es todo chapa Cachas para afuera Y ya veis que aquí Tengo todo ocupado con cosas La de Spino sigue estando aquí No me trae las piezas La dejo arrinconada Tengo más chasis de Derby Variant Esto es para hacer dos motos Lo que pasa es que Aún va más lenta la cosa Tengo las piezas ahí Es para pintar Cositas Y el Bespino está ahí todo cachos Cuando me traigan las piezas sigo Ahora se coló esta vespa Antes que el Bespino Así que vamos a empezar a desmontar Bueno pues la moto ya está Preparada para empezar a desmontar piezas Así que Esto no va a ser un Como os decía Esto no va a ser un tutorial De cómo restaurar una vespa Hay cientos de especialistas en Youtube Que hacen auténticas maravillas Y la verdad es que Hay Hay muy buenos restauradores de Vespas Y que ya están especializados en este tipo de motos Yo no estoy especializado ni en Vespas Ni en Vespinos Ni en Variants Ni tan siquiera en Derby Variants Estoy especializado Lo que pasa es que Como ya desmonté varias Pues ya voy cogiendo práctica Pero En Vespas no Así que Voy a hacer un trabajo Lo mejor posible que pueda Y como es para un conocido También no No me voy a No me voy a A complicar demasiado Voy a empezar a quitar tapas Y voy a empezar ahora mismo Así que voy a empezar quitando esta Estas tapas se quitan con un gancho Que lleva aquí lateral Se quitan Y ya sale así Y este es el contato que da Corriente al intermitente Lleva aquí una especie de De contato Y dentro de este plástico Y va conectado ahí a chasis O algún lado ahí dentro Y es Es el que Es el que hace funcionar el El intermitente Vamos Y ya veis Esta chapa está Está completamente Está toda ya Tiene manos de pintura Y no sé Esto Tiene trabajo Hacer esto Y la moto Era roja Al principio fue roja Creo Luego la pintaron No sé ahora De qué color La querrá pintar Ni nada Aún no sé el color Yo lo que voy a hacer Es solo desmontarla Así que este vídeo Es simplemente un vídeo De desmontaje De esta moto Luego según lo que vaya sucediendo Voy Voy actualizando Porque luego digo Que es una restauración Completa Y luego Pasa como con el vespino No me traen las piezas Y tengo que parar Así que como ya estoy cansado Simplemente la desmonto La desmonto y la dejo ahí Bueno Para quitar la rueda de repuesto Hay que sacar unos tornillos Que hay aquí Lleva unos tornillos Que la sujetan aquí Al chasis Parece ser O algo así Así que hay que aflojarlos No sé cuántos son Pero bueno Uno, dos Abajo parece que hay otro Son tres Si no me equivoco Lo que me da más miedo aquí Es mirar la parte de abajo Porque está esto todo En mal estado Y normalmente Esa zona de las vespas Se Se pudre Vamos Al darle el agua Es como los bajos de un coche Si no está bien protegido Se empieza a pudrir De hecho por aquí Ya hay agujeros Y no sé Lo suyo sería Soldar Chapa nueva y todo Pero yo no me voy a poner con eso Lo que voy a hacer es Se lo masillaré todo Y Y Y corriendo vamos Porque esto A ver Si Va así Y esto va aquí Vale Aquí parece que tiene un relé Y no sé si esto es la La bobina de altas O qué No No estoy seguro Como no Como nunca desmonteo una vespa No No sé Vale La rueda de repuesto La dejamos ahí Y Ponemos los tornillos En su sitio otra vez Voy a quitar este espejo Que no sé Se mueve mucho Y no me gusta Así que lo quito Esta moto Creo que es del año 83 84 Por ahí Me parece Fuera espejo Ahí Vamos a quitar el El sillín Lo que pasa es que esto está todo también Esto ya quería un tapizado nuevo Y todo Pero Eso ya lo hará Luego Yo lo que puedo hacer es Adesentar esta parte de abajo Un poco Y Luego el propietario Si quiere Ponerle cositas Que Que lo haga A ella Además le falta también El cristal La atrás Ya veis De la luz De posición trasera Y la de freno Le falta el cristal Así que Eso si Si quiere Que se lo haga el dueño Ya luego O si no Que me lo dedique Y se lo pongo yo Pero Le busco las piezas Yo Y le hago todo yo Pero claro Eso me llevaría más tiempo Y más tiempo Es igual a Más dinero Yo por este trabajo No creo que cobre nada A lo mejor Hacemos un trueque Dice que tiene un compresor Y el mío Es ese que está ahí Es muy pequeñito Y necesitaría Un compresor más grande Entonces A lo mejor Hacemos un trueque Como la antigua usanza Y como es un conocido Pues Ya no No importa Vamos Yo acepto trueques Si, si Trueques por favor De cosas que necesites Si no necesito Pues Pues ya no Bueno Bueno los tornillos Los quitamos Que no hacen nada Fuera sillín Y los tornillos ya Los vamos a dejar En su posición también Para que no se empiecen A perder las cosas Si Ahí Sillín fuera Sillón O sillín Vale ¿Por dónde voy a seguir? ¿Por dónde voy a seguir? Aquí lleva una especie de Es como un bordillo Tiene un nombre esto Lo que pasa que No me sale el nombre A ver si no me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Esta pieza No recuerdo Sé que tiene un nombre Es como un Un perfil Que lleva aquí De plástico De goma Lo suyo Lo suyo sería ponerlo nuevo También Pero En un principio Ostras En un principio Pues le llevará el mismo Yo Ya os digo Luego eso El dueño Si quiere ponerle Chuches Pues que se las ponga Vale Esto fuera Depósito Vamos a ver Cómo se quita El tirador del aire Creo que está aquí O el del aire Sí Está aquí debajo Y el de la reserva También Y el de la gasolina Vamos No sé En qué estado Estará eso Lo único que sé Es que esta moto Arrancaba No sé si estaba La cerradura Ya bloqueada En posición de arranque Yo creo que sí Si intento arrancarla Ahora no creo que arranque No sé Ni en qué posición Está en reserva Ni Ni nada No sé Si es para acá O si así está cerrado Lo que sé es que sí que arranca Porque el tío lo arrancó Delante de mí La gasolina huele ¿Veis? Ahí casi arranca Casi arranca Casi arranca Venga Vamos Vamos Sí que arranca A ver No te vayas Es que el acelerador También lo tiene Medio cascado Fuerte A ver si va a ser Aquí tiene el aire Se mueve No es posible Que pesa tanto Este bicho Pues solamente Tengo curiosidad Por arrancarla Me está haciendo sudar Vamos Vamos a tirarle un poquito Ah es que el aire estaba atascado A ver ahora Veis que arranca Tenía el aire atascado A ver ahora A lo mejor No lo estoy poniendo Ni tan siquiera bien No sé si es para un lado O para otro Tiene una palanca Ahí toda suelta Uff No sé si es para un lado No sé si es para un lado Nota si bien No sé si es para un lado Ya veis que la moto arranca. Ya veis que la moto arranca. Y ahora como la apago. ¿Cómo la apago ahora? No tiene la llave. Esta es la llave. Esta es la llave de la moto. Tiene la cerradura reventada. Qué ilusión arrancar una moto, la verdad. Creo que ya tiene gasolina, incluso el año pasado o así. Ya veis que la moto arranca. Y ahora ya, claro, sabiendo que la llave es esa, pues ya... Ahora ya la primera. Vale. Esto voy a que soldárselo aquí, soldarlo ahí y dejarlo ahí, soldado así. Vale, ya veis que la moto arranca, arranca. Así que... Vamos... Vamos a seguir desmontando. Voy a quitar ya estos plásticos que hay por aquí. Y luego de chasis ya no tiene mucho más. Solo la maleta. Y aquí el dueño le tiene algunas cosas. Hay algunas herramientas aquí dentro. Sí, herramientas. ¡Oh! Un alicate de puntas. De puntas finas. Vale. Quitar esto por aquí. Y luego, pues a ver si... Si fuera capaz de pintarla sin quitar el motor. Era un adelanto muy importante, la verdad. Pero si no quito el motor no puedo pintar por ahí detrás y va a quedar mal. Así que... Pocas ganas tengo de quitar el motor. Bueno. Seguimos desmontando. Bueno, pues este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y en próximos vídeos, pues... Seguiremos desmontando lo que es la moto. ¿Vale? Así que muchas gracias por ver. Y hasta pronto. ¡Vale a ver. ¡Vale a ver! ¡Vale a ver!